Si no lo conocen, bueno la mayoría como ustedes son niñas todavía, entonces él ha sido uno de los referentes del fútbol boliviano, ha jugado en la selección boliviana muchos años, el único jugador boliviano que jugó en los grandes equipos de Argentina que fue Boca Juniors y River, entonces ahorita yo lo dejo a él para que le hable y bueno, le cuente un poco su experiencia. Bueno, muchas gracias, gracias. 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 Gracias.